Tsunamis, terremotos, avalanchas. Hay tantos peligros acechándonos en este mundo. Por suerte, las mentes más brillantes de nuestro tiempo han inventado más que suficientes dispositivos para salvar nuestras vidas incluso en las situaciones más impredecibles. Algunos de ellos parecen sacados de una película de ciencia ficción, como un aparato que te permite imitar a Spider-Man o un dron que puede convertirse en un bote. Echemosles un vistazo a estas maravillas de la ingeniería. Una pared de agua se aproxima rápidamente. ¡Es un tsunami! Corres hacia el techo hacia tu cápsula de supervivencia. Es una esfera metálica de color naranja brillante, hermética, flotante y fabricada con aluminio de calidad aeronáutica. Puede resistir la penetración de objetos afilados y la exposición al calor, y puede proteger hasta 16 personas. Con suministros para 5 días, también puede utilizarse en caso de un tifón o huracán. Si un terremoto te asusta más que un tsunami, el inventor chino Wang tiene algo para ti. Su idea es una cama especial con sensores de temblores. Cuando se activa, la cama envuelve al durmiente dentro de una estructura metálica con una tapa protectora, transformándose básicamente en una caja resistente a los terremotos. Además, esta tiene elementos cruciales que necesitas para sobrevivir, como kits médicos, lámparas de mano y provisiones de agua y comida suficientes para varios días. Probablemente no podrás salir por tu cuenta de esa cama antisísmica, pero gracias a esta próxima invención podrás salir del coche en caso de emergencia. A primera vista, esta correa de muñeca parece común y corriente. Sin embargo, la cuenta está hecha de carburo de tungsteno, un material conocido por ser extremadamente resistente y duradero. Si te quedas atrapado en un coche, puedes quitarte la pulsera y usarla como una onda para romper fácilmente el vidrio. Además, su precio comienza desde apenas 8 dólares. Lamentablemente, esta pulsera maravillosa no te puede ayudar si estás siendo arrastrado mar adentro por una corriente de resaca, pero el Life Drone sí puede. Es un dispositivo de rescate anfibio que puede desplazarse tanto en aire como en agua. Su cuerpo se abre y orienta las hélices en una formación en X para volar. Una vez que el dron te localiza, su base se infla convirtiéndose en una balsa salvavidas para que puedas subirte a ella. Luego, el dron se cierra y forma una Y y sus hélices comienzan a funcionar bajo el agua, impulsando la balsa hacia un lugar seguro. Ahora, si te encuentras atrapado en un piso alto durante un incendio u otra emergencia, una mochila Sky Saver puede salvarte la vida. Fiel a su nombre, es una mochila con un dispositivo de descenso controlado incorporado para evacuar edificios altos durante emergencias. Gracias a ella, es posible un descenso controlado desde hasta 79 metros. Todo lo que necesitas hacer es abrocharte, enganchar el cable al anclaje y descender lentamente. Si alguna vez te encuentras en aguas infestadas de tiburones, un brazalete Shark Vans podría salvarte la vida. Este accesorio utiliza imanes para crear un campo electromagnético que interrumpe la electrorecepción de los tiburones. Se supone que esto impide que se acerquen al usuario. Además, Shark Vans no daña a los tiburones ni a otros habitantes del océano. Y si mientras conduces un coche tienes un accidente, un airbag te protegerá. Desafortunadamente, los motociclistas no cuentan con la misma protección. ¿O sí? El Heli Turtle 2 Airbest es un airbag portátil para motociclistas que se infla después de desprenderse de la moto y ofrece una excelente protección contra impactos. Puede reutilizarse e inflarse ultra rápido, más rápido de lo que pestañeas. También protege las partes más vitales de tu cuerpo. Y si eres aficionado a los deportes de invierno como el esquí de montaña y el snowboard, podrías considerar invertir en una mochila de aire para avalanchas, ya que puede aumentar significativamente las probabilidades de sobrevivir en… bueno, una avalancha. Es básicamente un gran globo que se infla en 3 segundos una vez que jalas una cuerda o manija. Cuando esté inflado, la mochila hace menos probable que quedes completamente cubierto por la nieve y te mantiene lo más alto posible en la capa de nieve. Otra invención increíble son los guantes indestructibles. Los guantes de seguridad Smich Mitz están fabricados con Kevlar y otros materiales resistentes y ofrecen protección extrema contra el calor, cortes e impactos. Apodados los guantes más resistentes del mundo, tienen un costo aproximado de 50 dólares por par y son sumamente útiles para personas que trabajan en campos que requieren una protección superior de las manos, como los bomberos o quienes trabajan en plataformas de petróleo y gas. Ahora, en un futuro cercano, los médicos podrían contar con una increíble invención para ayudarlos en su trabajo también. Me refiero a un robot de limo magnético. Está hecho de un material viscoso que puede navegar por espacios estrechos dentro del cuerpo humano y recuperar objetos tragados. El suave robot es controlado mediante imanes y puede alcanzar una velocidad de más de 2,5 centímetros por segundo. Lamentablemente, por el momento, el robot es tóxico si es ingerido por humanos. Sin embargo, los científicos están trabajando en este problema. Y esta increíble invención puede encargarse de los incendios domésticos. Mira, es una bola extintora de incendios, un dispositivo que se activa solo y que apaga los fuegos al detonar un polvo químico especial tras entrar en contacto con las llamas. Se puede instalar en varios puntos vulnerables en distintas partes de tu hogar, en la cocina, en los dormitorios, en el cuarto de lavado, etc. Pero volvamos a esas avalanchas increíblemente rápidas y poderosas. Hay otra cosa que puede salvar tu vida si te atrapa una ola de nieve. Se trata de un sistema de suministro de aire que permite respirar libremente a quienes quedan atrapados bajo la nieve. Este dispositivo no requiere de una boquilla. En su lugar, reemplaza el CO2 frente al rostro de la persona atrapada con oxígeno, prolongando la ventana potencial de supervivencia a más de 90 minutos. Ok, algunas de las reglas más básicas para sobrevivir en la ciudad son mantente alerta y permanece en los barrios más concurridos si puedes. Sin embargo, a veces, las situaciones alarmantes son inevitables. Un anillo Siren puede ayudarte a mantenerte seguro. Este anillo, bastante elegante y sofisticado, oculta un sistema de alarma miniatura. Cuando se activa, emite un sonido sorprendentemente fuerte. Este supera los 110 decibelios, lo cual es tan fuerte como un martillo neumático en funcionamiento y se puede activar en apenas dos segundos. Mira esto, si te pierdes en un bosque y tienes mucha sed, podrías estar dispuesto a saciarla incluso con agua de un río sucio. En este caso, LifeStraw puede salvarte la vida. Este sistema de purificación de agua no requiere baterías ni energía eléctrica. Elimina casi todas las bacterias transmitidas por el agua, permitiéndote beber directamente de arroyos, ríos o lagos. Pero ten en cuenta que LifeStraw no elimina químicos, agua salada, metales pesados ni tampoco virus. Sí, llevar un banco de energía todo el tiempo puede ser ligeramente inconveniente. Por suerte, ya se ha inventado un banco de energía en forma de pulsera. Te permite cargar tu teléfono mientras te desplazas. Parece una pulsera. Puedes enrollarla alrededor de tu muñeca y usarla con casi cualquier atuendo. El dispositivo tiene un conector mini USB o Apple Lightning en el extremo que se acopla en la pulsera. Y bueno, no diría que esta próxima invención podría salvar tu vida, pero sin duda es muy conveniente. Permíteme presentarte una bombilla en forma de tarjeta de crédito. Sí, se trata de una pequeña luz que se ajusta en tu billetera. A primera vista es una tarjeta inusual que parece una lámpara incandescente plana, pero se ilumina cuando la presionas verticalmente. El resto de la tarjeta funciona como soporte. Esta genial invención pesa apenas 22 gramos y funciona con una pequeña batería. Digamos que te quedaste atrapado en el bosque durante la noche. Tengo excelentes noticias para ti. Puedes convertir fuego en electricidad usando madera. Todo gracias a BioLite Camp Stove. Es ligero y fácil de transportar, pero aún así puede cocinar una comida mientras carga tus aparatos. Gracias a la tecnología termoeléctrica patentada, el dispositivo produce electricidad y crea una fogata sin humo que puede cocinar alimentos y hervir agua en minutos. Y otro dispositivo que parece una mochila, pero es mucho más que eso. Lo que ves es una mochila solar off-grid, perfecta para viajeros y fotógrafos. Puede cargar tus dispositivos mientras haya luz del día. Simplemente carga su batería con luz solar y utiliza el puerto USB para mantener tus aparatos cargados. En cuanto al material de la mochila, está hecha de PET reciclado, básicamente botellas de soda.